bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster estaba usando incienso y cogiendo el for point concretamente de hp en la ruta de raikou por si sonaba la flauta y como veis me acaba de salir raikou con un incienso azul vamos a intentar vamos a proceder a intentar capturarlo ahí damos al combate aquí tenemos a raikou recordamos qué tipo eléctrico voy a intentar paralizarlo con raichu seguramente no afecte era lógico y de esperar así que lo que voy a hacer es intentar paralizarlo con el golpe cuerpo de tropius a ver si no muere antes ya que es volador raikou es más rápido que tropius pero lo importante es no debilitarlo le vamos a hacer ki attack con raichu y poco más creo que ha hecho un reflejo bien ya no lo voy a tocar más ahora todo depende de las ultraval voy a ver si tengo bal de tipo eléctrico para él vamos a intentar con las tres electric bal supuestamente están diseñadas para capturar pokémon de tipo de eléctrico deberían ser más efectivas que las ultraval pero no nos va a garantizar nada como sabéis vamos a esperar el pokémon se ha escapado me cambia raichu me saca tropius eso me da igual yo ya lo único que voy a hacer es tirarle la electric bal y si no pues a ultraval hasta conseguirlo si tenéis master bar pues se os va a hacer la vida más fácil yo aún no he reunido todas las piezas para tener una master bar si no no os quepa duda de que la usaría para capturarlo si es necesario voy a esperar a que se debiliten mis 6 pokémon de hecho llevo a golem que raichu le va a ir haciendo cosquilla voy a intentarlo una vez más si no pues voy a hacer la síntesis de tropius y me da tiempo si no lo mata lo devuelve saca raichu pues eso me da tiempo tengo 393 ultraval como habéis visto suficientes intentos creo yo para capturarlo no pienso darle ni un toquecito más si llevara un pokémon con falsos tortazo que no lo llevo porque no tengo pues sería lo suyo pero a falta de pan nos conformamos con torta vuelve a escaparse no me he cogido por sorpresa seguimos intentándolo hasta que lo capturemos no tenemos prisa ya que nos ha salido vamos a estar aquí intensivamente 300 oportunidades dan para mucho ahora lo que sí voy a hacer es curarme para que tropie aguante más y me voy de nuevo a la pukebal simplemente he usado el movimiento para curarme tengo cuatro más es conservar el equipo simple y llanamente ese ataque ha dolido vamos a ver aún no es resistente vamos a volver a curarnos para estar ahí a la cola bien nos lo devuelve después de curarlo pues nosotros seguimos a lo nuestro lo suyo sería que llevara ahí un pokémon no sé tipo planta o uno con falso tortazo o uno que duerma y sería esto más fácil yo simplemente estaba farmeando el fort point como siempre no tenía esperanza de que me saliera y de casualidad pues me ha salido ya os digo con un incienso azul que tiene menos posibilidades que el morado anteriormente había gastado morados y nunca me había salido vamos a ponerle aquí a golem y vamos a seguir lanzando ultraval insistiendo hasta capturarlo se ha escapado de nuevo nos quita nos saca tropio pues nosotros seguimos tenemos 383 intentos todavía para capturarlo y ni que decir tiene que en cuanto lo capture lo voy a entrenar y va a pasar a engrosar mi equipo y Raichu va a pasar a relevarse al banquillo si queréis como siempre pues podemos resetear a Raichu quitarle todo lo que hemos dado por si podemos aprovecharlo para Raikou o para otros pokémon de acuerdo y así no tenemos que estar tanto tiempo centrados en conseguir los ítems para mejorar el rango de Raichu y ahí está capturado Adaman de acuerdo vamos a ver sus estadísticas 356 de vida 498 de ataque 576 de especial 416 de defensa 569 de especial y 611 de velocidad y 611 de velocidad pues mejorándole un poquillo la defensa y luego mejorándole sus mejores estadísticas va a ser un pokémon bastante interesante de todas formas vamos a verlo por la naturaleza Adaman vamos a cerrar esta pestaña ya no me interesa vamos a mirar ahí está Raichu nivel 58 le damos a Brick y nos está subiendo el ataque y nos está bajando el ataque especial no es muy buen Raichu vale si hubiera sido al contrario hubiera sido perfecto ya que sus mejores ataques supuestamente son eléctricos vale le podemos enseñar bastantes movimientos vale también le podemos resetear el value o podemos esperar a tener contrato y capturar un Raichu en la zona safari todo depende vale el caso es que ya está capturado aprende movimientos bastante interesantes velocidad extrema es uno de ellos y ese tipo ataque vale y después están los ataques también que son tipo especial vale que también son interesantes la más interesante es la Voltaic que es de 120 es eléctrico de su tipo da un 100% es bastante interesante después hay otros ataques bastante interesantes aprende bastantes ataques por MT como os digo su naturaleza no nos no nos ayuda debería ser al contrario nos está subiendo el ataque y nos está disminuyendo el ataque especial aunque si lo vemos desde otro punto los está equilibrando por si queremos ponerle tanto ataques especiales como ataques físicos aquí vemos sus mejores estadísticas que por supuesto es ataque especial defensa especial y velocidad podemos centrarnos en mejorarle eso aunque también recomiendo mejorarle un poco la defensa tanto hacerlo en los Values como usando los Air Force Points vale mejorar su defensa usando los Air Force Points y también importante vamos a ver las habilidades pues la más interesante puede ser la presurización vale o si queréis podéis utilizar la bola de asociación que restaurará un 25% de la vida siempre que se use un movimiento de tipo eléctrico o que se haga daño con un movimiento de tipo eléctrico lo que debéis comprobar utilizando la bola de asociación es ver si es cuando vosotros lancéis un ataque eléctrico o cuando lo reciba es importante bien pues esto es todo por el vídeo de hoy la captura de Raikou ya tengo los tres perros legendarios nos vemos en el próximo vídeo de Hey Monster perdón o Monster Pack como se llama ahora hasta el próximo vídeo